Oye, ¿y cómo dicen los cubanos, mamá? ¿Qué voy a ir, qué? Dale, mamá. ¿Cómo dicen los cubanos? A ser eguiola. ¿Quién quiere que llegamos? A ser eguiola. Así es que nos saludamos. A ser eguiola. Ay, a ser eguiola. A ser eguiola. Dime si no es verdad. A ser eguiola. O lo que te estoy diciendo. A ser eguiola. Oye, yo soy de la calle. A ser eguiola. También de la universidad. A ser eguiola. Y cómo dice mi coro, mamá. A ser eguiola. A la vez en vez de más. A ser eguiola. Como es que dice el coro. A ser eguiola. La gente que está allá atrás. A ser eguiola. Y aquí no se escuchará. A ser eguiola. 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 Oye, como dice el dicho, mamá, y mira. Así me diencia mi abuela. Desde el día en que nací. El que no tiene de condón. Tiene de carabalí. Y cómo es que dice el coro. A ser eguiola. 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 A ser eguiola.